¿Quién? Yo, la señorita del 71 No, no, no estoy, no estoy ¿Cómo dice? Bueno, sí estoy, pero me estoy bañando Pero no sabía que usted se bañara vestido Bueno, la verdad es que acabo de prender el calentador Ah, sí, 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 le comprendo, sí, le comprendo Yo solo venía a preguntarle Si es verdad que lo atropelló a usted un coche la semana pasada No, no, no está usted viendo mi pie, señor Ah, pues sí, pero eso podría ser gota ¿Gota? Si fuera gota esto sería chorro, ¿no? Ay, qué don Ramón A usted nada le hace perder el buen humor No se crea, ahí en la Cruz Roja más que una enfermera Mató a una enfermera Is ¿Por qué? Porque se metió a mi cuarto sin tocar Ay, con permiso, don Ramón Creo que... Dejé la leche en la lumbre Ándeme, eso le va a hacer jocóquil ¿Quién? Soy yo, el chavo del ocho ¿Pero qué quieres? ¿Estás en tu casa? A ver, déjame ver ¿De parte de quién? ¿De parte de yo? Un momentito ¿Sí estoy? Pues ya lo sé, Menchón ¿Pero qué quieres, Menchón? Que te vengo a decir que si jugamos fútbol ¡Sale, Vale! Vamos a jugar fútbol en la calle No, no, en la calle no Acuérdate que tu mamá no te da permiso de jugar en la calle Pero ahorita no está Pero, de todos modos Sí, pero de aquí a que venga Te digo que no, chavo Yo a la calle no voy porque no me dan permiso de jugar en la calle Muy bien dicho, tesoro Muy bien dicho ¿Y tú, chavo? ¿Qué no estás viendo que la semana pasada atropellaron a don Ramón? Sí, pero lo que yo le estaba... Ay, que no, chavo Tú no entiendes Que no voy a ir a jugar en la calle Que no entiendes Por eso, pero es que yo te... ¡Cállate! Lo que yo te iba a decir... Mira, déjalo, déjalo, tesoro Eso te enseñará a seleccionar mejor a tus amistades Sí, es cierto, mami ¡Córtala! Lo que te voy a cortar son los cachetes de marrana flaca ¡No, chavo! ¡Qué alegre va, María! ¡Flatica! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Chafre! ¿Qué pasó? Yo no sé, mami Venía muy contenta cantando Que Andrés y Eva María Caminan Y de repente se acazonapan Pues sí, pero...